Hola a todos, en el día de hoy vamos a ver algunos glitches de Sonic 3 Air, esta vez vamos a ver Hydrocery 2. Pues primero lo primero, si conseguimos este checkpoint, reiniciamos el checkpoint, podemos ir hacia adelante hasta que empiece a moverse la pared. Ahora queremos que Sonic y Tails estén completamente parados y hacer un salto medio y también usar a Tails. Es difícil de hacer pero funciona así. Casi funcionó. Es difícil de hacer pero así. Y mantenemos presionado izquierda para ir al lado derecho de la pared. Ahora vamos a ver otro glitch que podemos hacer. Así que si subimos acá o rebotando sobre ese enemigo, o si no, haciendo un salto de esta rampa con un peel-out. Podemos hacer otro glitch que vendré haciendo atravesar esto de aquí, un peel-out y un roll. Si lo único que haces es chocar contra la pared, hacer un peel-out y hacer un roll desde que lo sueltas, vas a atravesar esa cosa de aquí. Esto siendo dicho, eso es todo por hoy. Bye. Bye.